Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como quieran decirles en el horario que estoy viendo este video. Bueno, este video quería mostrarles un par de cosas que la gente les manda por Instagram para poder, qué sé yo, compran cosas, compran bailes, me regalan cosas cuando en los directos, me regalan bailes, me regalan, qué sé yo, skin. Y yo quería demostrarles a ustedes que, bueno, siempre los tengo presentes con el video de, anteriormente había hecho un video con los banners que me regalan y los lobos. Y bueno, ahora quería mostrarles un pequeño video de algunos chicos que me mandan videos a mí, que yo claramente a veces los subo o les saco fotos. Bueno, ahí hay un dedito de uno también, así que bueno, quería demostrarles las cosas que ustedes me estaban regalando y las cosas que ustedes están haciendo pro, pro, pro. Así que bueno, yo le agradezco de corazón, estamos acá con la Cami, decirle algo a Cami. No, hola chicos. Hola chicos. Ah, bueno, estamos acá con la Cami, bueno, quería demostrar algunos videos de los que ustedes me dan. Bueno, como verán, gracias a Dios, el canal está surgiendo, ya estamos llegando casi a las 5K. Todo gracias a ustedes, venimos bien, venimos subiendo de a poco. Y bueno, eso, todo se lo agradezco a ustedes, todo gracias a ustedes. Y bueno, acá estamos con la suscriptora número uno, la Cami, que le manda un saludo. Mandar un saludo. Bueno, estamos con la Cami de la suscriptora número uno. Y bueno, seguimos de a poco creciendo con el canal. Y bueno, acuérdense que estoy en Twitch, como yt-papanopro y sigo en Instagram. Así que bueno, les mando un cariño muy grande a todos y gracias por seguir eligiendo a Papá no Pro y jugando a las partidas privadas. Más allá de que todo, bueno, hay algunos que se enojan porque hay mucho Street Night, perdí muchas cosas de esas, pero bueno, esas cosas no se pueden solucionar por ahora. Pero bueno, lo importante es que sigamos creciendo, sigamos jugando. Creo que, bueno, no sé cuánto tiempo quedará de Fortnite. No sé qué pasará con Apple, así que bueno, listo, seguimos jugando, seguimos creciendo, la seguimos pasando bien, nos seguimos divirtiendo. Hay a veces que no puedo jugar por el tema de que tengo que trabajar, pero bueno, es así. También tengo una familia y bueno, hay que ser un conjunto de todas las cosas. Pero bueno, me gusta jugar con ustedes, me gusta divertirme y pasarla de 10. Les mando un saludo muy grande a todos. Siempre gracias a los modeadores que nos ayudan en el canal y gracias a ustedes, los suscriptores, que siguen eligiendo a Papá no Pro y siguen eligiendo a Camila. ¿No, Camil? No. ¿No querés que te elijan los chicos? Sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Les mando un saludo muy grande y gracias a todos por estar con Papá no Pro. Voy a seguir subiendo videitos cortos. Les mando un beso y chau, chau, chau. Pórtense bien, criaturas. Chau, chau, chau.